What's up freestyleros y freestyleras, perdonad por el audio, perdonad por las pintas, perdonad por la calidad de este vídeo, pero es que no estoy en mi casa, estoy en Madrid, mañana salgo de viaje hacia Londres, estaré unos días out, de hecho os tengo que informar de una mala noticia y es que no voy a estar como comentarista en esta Red Bull Batalla de los Gallos de España que se celebra el día 8, mañana para los que lo veáis desde YouTube. En el Within Center en Madrid, todas las entradas vendidas con público, no estará la ardilla, lo siento mucho porque estaré en Londres y por eso también la calidad del vídeo de hoy es un poco raruna, porque bueno, simplemente eso, me ha pillado fuera y no estoy en las condiciones óptimas para grabar ni para emitir, pero sí que vamos a hacer un poco de previa y de análisis de lo que se viene para este viernes, que es la final nacional de España y yo creo que va a ser una maravilla. Así que vamos a comentar un poquito participante por participante. ¡Se viene! ¡Uf! Habíamos arrancado con BTA, BTA que por cierto, es curioso su caso, porque llega clasificado desde el Estadio del Español en 2019. Porque él realmente estaba clasificado para la del año pasado, no pudo ir porque tuvo COVID, le ofrecieron participar en esta como acumulación y ha podido participar en esta. Entonces, creo que BTA llega como con un aura de misterio gigantesca por venir de no estar en FMS, un año en el que no se le ha visto competir y demás, pero sinceramente viendo lo último que ha hecho en mira el buen rap y demás, creo que él ha estado practicando y que se ha estado mentalizando a tope para la competición. Y confío bastante en el papel que puede hacer BTA. Si tuviera que apostar por una posible posición para BTA, os diría que depende un poco de la rama que le toque, pero creo que es el típico que va a llegar a cuartos o a semis perdiendo contra uno de los favoritos del día. O sea, para mí, o cuartos o semis, te diría, pero perdiendo en un batallón contra igual el campeón del año. Si tiene una rama muy asequible, en plan, si se dan las cosas, puede llegar a la final tranquilamente. Incluso ganarla igual, me extrañaría por la falta de rodaje, pero incluso ganarla. Niño, no me bajo termi nacional, hay que comer mucha mierda antes de comer caviar. Tienes la pinta de friki de McLovin y más cabeza que un ajo plantado en Chernóbil. ¿No me lo has preparado en esta fiesta? Cállate, idiota, si te has preparado la respuesta. Pedazos, gilipollas, son patrones, te preparan la respuesta. Con un caso positivo, ya me dice este en el habla hispana. Otra respuesta, otra preparada. ¡Que habla de Gwyneth de Palma, eres Freddy Mercury! ¡Porque la mama! ¿Blond realmente? ¿Blond qué? No sé, yo, o sea, yo creo que igual llega en un momento muy bueno, ¿no, Blond? Quiero decir, es el año que menos presión tiene y yo creo que eso le va a beneficiar mucho. Porque Blond, o sea, viene de estar muchos años con la carga de o sale campeón o es un fracaso, o ganar o fracasar. Y creo que este año, en realidad, por la lista que hay, por el nivel, si no gana, pues tampoco pasa nada. Entonces, claro, yo creo que igual es un muy buen año para Blond. En ese sentido. Creo que es el año con el que menos presión va a afrontar la competición. Sabemos que a Red Bull se le da muy bien, sabemos que el formato de Red Bull le pega muchísimo. Con público. Blond todavía no ha competido. O sea, no ha recuperado su sensación con el público. Y os recuerdo que Blond con público, al menos antes del parón y tal de público guarda el COVID, funcionaba muy bien. Así que, bueno, yo para mí Blond es uno de los favoritos al título, la verdad. O sea, ahora bien, ahora bien, me extrañaría que si se cruza con un Mena, con Gacir, un Sweet Payne o uno de estos así de la nueva hornada, en una ronda muy avanzada, y viniendo los otros, de hacer un papelón, no sé yo si el público en ese caso le jugaría un poco en contra a Blond. No lo sé, no lo sé. Hay que verlo, hay que verlo. Pero bueno, es un caso, para mí, aspira a todo. Blond en este año. Bueno, Menak, para mi gusto, además, eso es muy claro, que Menak llega en el mejor momento de su carrera. Y creo que además llega después de que haya pasado algo precioso, que es que él, siendo de esta generación que ha saltado, bueno, siendo el único de esta generación, en realidad, que ha saltado verdaderamente a la fama sin público, reencontrarse con el público a ya una escala élite en esta FMS Internacional, ¡fuah!, le ha sentado genial. Y yo creo que Menak es de los que va a ir a por todos. Para mí, clarísimo candidato al título de Menak. O sea, para mí hay tres candidatos muy claros al título. No, dos, sí, dos, tres muy claros, yo creo, y Menak está entre ellos. Sin duda alguna. O sea, creo que le va todo de cara. Además, es verdad que hay que, es verdad que la gente dice, ¿no? Con el jurado que hay, luego hablaremos del jurado, con el jurado que hay, Gigi Menak seguro que gana, tal. No sé, yo creo que Menak, podrías poner a tres personas que odien a Menak en el jurado y aún así tendrían muchas posibilidades de ganar, ¿eh? O sea, no me parece que el jurado tenga nada que ver en este favoritismo que tiene Menak. O sea, no me lo parece. Tú lo entiendes, el sinónimo que yo te pongo a base de mi criterio y mi rap, mis normas te impongo. No necesito ser agresivo, porque hasta cuando me callo en el parque todos conocen el motivo. No me mantengo esquivo, lo improviso, no escribo. No soy un cibor, ni un pibo, doy lo que recibo, más bien por eso yo sigo pibo. Querían joderme y al final acaban todos juntos comiendo conmigo. Una de las mejores pruebas de selección sin duda alguna, la de Igor. Una de las mejores pruebas de selección sin duda alguna para mi gusto, la de Igor. Y es verdad que pese a que la prueba sea muy buena, creo que viendo el nivel que hay en la lista, a no ser que consiga colocarse contra algún debutante en primera ronda, me parece que lo tienen muy, 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 muy complicado. Es un chaval con mucho nivel, con mucho ingenio, mucha agresividad, un punchline bastante hiriente, pero creo que no le llega la experiencia ni seguramente el nivel competitivo en una situación de tanto estrés como para competir con la gente con la que va a tener que competir en un Wishing Center lleno de gente. Bueno, no sé qué aforo hay, pero sé que... O sea, creo que son 4.000 o 5.000 personas. O sea, ojo, ojo con eso. Bota siempre la clava, si yo salgo al campo se cae abajo la grada. Él remata cornes, pero si remato yo lo hago tan fuerte que te juro que ni Mozart la para. Esa es demasiado, ya están fuera, pero Bota tira freestyle y lo hace en la primera. Yo tengo una trayectoria larga, víctimas a mis espaldas, una trayectoria que me respalda. Entonces, ¿dónde está? No me ponen cojones. Yo siempre soy el mejor en todas las ediciones. Aunque nunca consiga galardones, soy el que destroza a favorito y les quito sus posiciones. Entonces, bro, yo he entrado en la pelea. Tengo unas ganas del vis-a-vis que no veas. Pero es perfecto, ya siempre le noquea. Si no me votan a mí es que están mal de la azotea. Para mí no es favorito, evidentemente. O sea, yo creo que es el típico que depende mucho de los cruces que tenga. Pero le puede dar un susto a más de un favorito. O sea, Red Bull, el final, es un formato en el que Bota... No le ponen pruebas de estas de hablar sobre las águilas mientras te disfrazas de pingüino. Si le dejan atacar, que yo creo, al menos viendo lo que ha pasado en las otras nacionales de otros países, que este año el formato es bastante libre. Si va por ahí y es un formato libre, es que Bota puede ser un asesina favoritos absoluto. Ahora bien, ahora bien. Tengo mis dudas de que realmente él esté como tan, tan enfilado como para ganar a los tochos. Entonces yo creo que Bota en un principio es un poco apuesta de entre primera ronda y cuartos de final. O sea, pasar unas rondas y tiene una buena batalla. Ahora bien, ahora bien. Si a Bota se cruza con un force, con un blon, con un tirpa, con un menac y les destroza en primera, por lo que sea. Si tiene una batalla de estas de Bota superviviente y les destroza, Bota se puede enchichar y... Lo que pasa es que necesita como... Necesita motivarse. Le cuesta mucho últimamente en batallas motivarse a tope y necesita como encontrar un camino de motivación en lo que suceda ese día, en el rival, en lo que sea, que le lleve para arriba. Vamos con el siguiente, que este viene súper motivado porque yo creo que está en el mejor momento de su vida y de su carrera como freestyler. Me quedan menos dientes, pero soy el que tiene más pasta así que me cocino al dente. Ten cuidado, no recoges lo que siempre es. Yo he estado con 20.000 en el WIFIN Center. Au, ¿qué ha pasado? No lo ven. Soy el rapper que es manel, siempre ha tenido nivel. ¿Qué le pasa a los rappers que van a ver? Soy una leyenda como Rossi en MotoGP. Hay que ver. Soy el rapper que no es un carga que viene hasta aquí para levantarte las faldas. Subo el con MotoGP, ¿no has visto tantas? ¿Sabes por qué? Porque esto lo cargo a la espalda. Tienen que ver cómo es que este les destroza. Soy el rapper que hace cosas maravillosas. Tú eres de las rimas bochornosas. Te vas a marchar lesionado como Dani Pedrosa. Fijaos una cosa y es que en el vídeo que hemos visto que es de la clasificatoria, que es de este mismo año Force no solo pesa 40 kilos más que ahora sino que tenía un nivel más típico de él que el con el que va a ir. Porque Force, si habéis visto algo de USN si no hay un vídeo mío viendo el escone Force de la USN ahora mismo es una bestia. O sea, ahora mismo, a día de hoy hoy 6 de octubre a dos días del evento es una bestia. Entonces, ojo con Force. Igual no es uno de los candidatos a ganar directamente pero yo creo que Force de cuartos no va a bajar. O sea, cuartos semis y ojo, ¿eh? Ojo que Force puede, yo creo matar a algún favorito. Para mí lo importante es qué camino se le dé en el evento, ¿no? Que si en primera le toca a uno tocho y se lo pela ya puede venirse muy arriba. Creo que el público también va a influir mucho con Force porque creo que la gente cuando lo vea delgado y rapeando también sin muletilla, sin relleno con un montón de coherencia va a flipar. Y porque la gente lo ha estado en USN y de USN pues hay 4 vídeos subidos no y poco más. Yo creo que la gente va a fliparlo bastante cuando aparezca Force delgado y con una coherencia brutal. Así que, bueno, veremos. Ya os digo, mi apuesta sería eso. Con posibilidades de ganar pero no de los máximos favoritos y semifinales o cuartos en el peor de los casos. El siguiente para mí es el máximo favorito. Así que ya sabéis de quién hablo porque, vamos, es que viene de ganar la Internacional de Funes. Es una oportunidad pero yo aproveché cientos estos Instagram contra Twitter viendo que uno está haciendo historia y otro solo momentos. Entonces no eres Instagram de verdad. Hay algo que le puedo demostrar. Estás aquí y luego te tiro directo al mar porque aunque no llegues a los 10.000 hoy te hago deslizar. Poco más que contar me siento que me hace ganar. Tu rima siempre es una falacia. Cuando me conecto con el level me tomas directos que Mayweather hablando al Insta de Kim Kardashian. Entonces poco más de verdad. ¿Y tú qué me vas a decir? ¿Has oído la última que dice el beat? Porque después de esto en Instagram no te vas a encontrar ninguna queen. que probablemente es el mejor competidor de toda la lista no por ello es necesariamente el ganador. O sea, compitiendo Bacir como competidor es el mejor. Pero esto es freestyle y evidentemente tiene sus posibilidades de caer. O sea, las tiene. Es así. Es brillante, tiene un ingenio sobrenatural, ha mejorado o al menos en la FMS Internacional nos enseño que ha mejorado muchísimo en muchos campos que le hacían falta mucho mejor delivery mucha mejor soltura se mueve mucho más por el escenario es mucho más creíble y convincente y tiene una actitud mucho más chulesca que le pega mucho más al personaje y le va muy bien para ganar. Entonces, bueno, yo creo que al final es evidente que Bacir es favoritísimo pero también es evidente que puede perder y que hay mucha gente en esta lista que le puede ganar a Bacir y mucha gente que ya le ha ganado. Entonces, en ese sentido, bueno, para mí favorito indiscutible o sea, está en ese top 3 de favoritos indiscutibles para mí pero bueno, es lo que os digo hay que verlo, hay que verlo a ver qué pasa. Yo, la verdad, lo único que creo que le puede pasar mal a Bacir es que se le haga corto a una batalla porque él está acostumbrado a tener mucho margen de que la constancia le juegue a favor y en Red Bull quizá lo peor que le puede pasar es que se le haga corta una batalla contra algo que haga un minuto malo el otro haga dos seguidos buenos y ya no le valga ¿no? pero veremos. El siguiente es un debutante que creo que tiene un estilo muy fresco y diferente y que será divertido. Soy ese nanito cruzando ese arco iris para los niñazos que debieron hacer mili haciéndome lara kiri por cada MC de este país que no representa dice rap real siendo un nini ¿entiendes? me quedan deudas pendientes tengo cuentas saldadas ¿quieres que las cuente? Terrateniente de los que suenan potentes no hay un calibre más amplio ni diferente divergente entre la mentalidad ves mi agilidad fragilidad y casi entrando al drag yo fui un nazi algún día y perdí mi edad o solo sigo una filosofía y se llama rap pues bueno Mario para mí evidentemente no creo que tenga muchas posibilidades de ganar por no decir ninguna quiero decir es su primer es su debut en Red Bull la única vez que ha hecho algo parecido a Red Bull o sea parecido a estar en una Red Bull fue cuando participó y no llegó a clasificar en el casting en el famoso casting que daba acceso a las regionales en 2019 creo que fue el año y creo que le viene un poco pronto esta oportunidad ¿vale? ahora bien rapea tan bien que no sé lo que puede pasar en el casting porque realmente yo creo que mucha gente que vaya al casting no sabrá ni siquiera quién es dirán Mario y dirán ¿qué? y de golpe verán esa energía rapeando y van a flipar van a flipar ahora bien no sé si le servirá para ganar a un grande no sé si le servirá para ganar a un grande tengo mis dudas tengo mis dudas yo creo que no personalmente creo que no que le va a faltar experiencia y que cuando se vaya rapeando delante de 5.000 personas en el Wizzing Center dirá hostia ojo pero todo es posible vamos con el siguiente que es otro de los que quizá no tienen muchas posibilidades de ganar pero creo que su regreso le da una frescura al evento espectacular dime porque tengo un hijo un trabajo y mejores cosas que hacer ahora dime tú porque eres ahora el más rapero si nunca hiciste nada hace tiempo atrás en el guero ay es que papito tiene estilo quien me lo dijo vengo surfando vinilo ya tú lo sabes quién puede conmigo si hice esta natación con los cocodrilos oye dame muévemelo dime quien sabe quien tiene este flow caca tu calor en la educación si yo reviento toco pase en un 3 de 2 dime que le pasa a esos raperos que no me lo ponen pero no machaca el guero ya tú lo sabes que yo manejo el cuero por las mamitas moviéndome el dinero ay da igual que no tenga posibles o sea da igual que tenga muy pocas posibilidades de ganar que o sea es maravilloso que esté y no tengo ni que explicar el por qué o sea verlo rapear en directo con el flow y la soltura que tiene va a ser una fiesta va a ser una fiesta y yo creo que es alguien que que va a dar algún batallón seguro y que va a ser un espectáculo ver o sea yo creo que que va a ser espectacular ver a M. Simen vamos con la con el siguiente participante que es bueno este este es un perro viejo donde los haya pero es curioso porque solo ha estado en una nacional de Red Bull por raro soy un apóstrofe desde aquí mis skills van hasta móstoles apóstoles que yo les doy el postre porque este hombre es la reencarnación de Aristóteles oh si me pongo a pinchar pincho más que un DJ tres años después esto se llama el retorno del rey ellos lo saben un estilo más maduro bueno un estilo más coherente más duro más puro entienden joder los MCs lo que les da por culo es que soy el único de ellos que no me censuro yo les digo las cosas a la cara con esencia soy el cristal de un escaparate transparencia desde aquí desde Madrid hasta Valencia hermanos marcamos goles y también diferencias con las para mí o sea no es favorito ganar creo pero sí a llegar muy lejos muy muy lejos para mí muy muy lejos la verdad o sea me parecería rarísimo que Mister no no protagonice un batallón épico contra uno de los favoritos como mínimo como mínimo yo creo que la puede liar fuerte veremos porque Mister al final es impredecible si él se motiva puede ganar la nacional es que Mister motivado puede ganarle a Chuty o sea y no lo digo de broma Mister motivado le puede ganar a cualquiera lo lógico es pensar que Mister estará en cuartos semis en ese rango ¿no? cuartos semis perder en cuartos o perder en semis contra uno de los tochos contra uno de los tochos tampoco me extrañaría que Mister Ego eligiera en primera a Blon a Cacir o a Mena o a uno de los favoritos y se lo fumen del tirón es que tampoco me extrañaría yo creo que tiene para mí Mister por muy personaje que sea tiene que ir con una estrategia conservadora elegir a alguien a quien sepa que puede ganarle fácil y ya rodaje y enganchar a un favorito y sorprenderle no ir de primeras a por un favorito gracias pues vamos con el siguiente vamos ahí que este es para muchos la gran la gran promesa es un Perry intentar ganarme y bailar como Katy Perry el yo cabrón el perro sería Perry el omnitorrinco y chico esto son batallas contra Jerry quien se escapa de quien y quien la ha metido tan duro para darlarlo otra vez yo tengo una serpiente de mascota eso está bien y tú el del fruto prohibido con manzana en el Edén loco que el Edén no hace nada mi mascota es un tigre de bengala y al final este cabrón quiere ver que tiene el complejo de pez porque en batalla no hace nada intentar conmigo primo estaba afuera y no es para tanto tienes un acuario no es tanto mi acuario me lo está bandando porque tu signo del sociaco es que el tiburón lo lleno en blanco pues ese era Moules el gaditano que se ha clasificado para su primera nacional en el que será su debut para mí para mí se le está inflando un poco me parece buenísimo me parece un promesón pero ya he visto gente incluso que lo ponen las quinielas en plan no, va a quedar tercero va a quedar segundo va a ganar para mí está súper verde Moules como para llegar a a a a a a esas movidas ¿sabes? o sea, me parece que es un tío que está muy bien que tiene mucho ingenio es muy competitivo pero me parece o sea, no me parecería favorito ni para ganar una BDM ¿sabes? o sea, es que me parece un chaval que está que tiene mucho ingenio que tiene mucho desparpajo que tiene agresividad necesita para mí reforzar y crear un mejor personaje encima del escenario y necesita también tirar frases un poco más concisas para mí hace una cosa que no me gusta que hacen mucha gente Tirpa y Subtain lo hacen muchísimo también esto que voy a decir que es tirar frases y Jesús LC también muchísimo frases abstractas tirar frases como muy que parece que sean muy 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 gordas y luego en realidad son conceptos sencillos que son ideas contrapuestas entonces quedan como muy bonitos en la misma frase pero igual no tienen un gran significado gracias Rical y gracias a Rodrigo por esos crimes bonitos gracias ahora bien que most de los que para mí es candidato para mí es candidato a quedarse en primera ronda pero de los candidatos a quedarse en primera ronda para mí es uno de los que tienen más posibilidades de pasar a cuartos o de darle un batallón a un famoso ¿sabes? pero me parece que a priori no es favorito es que acaba de aparecer ¿sabes? es que acaba de aparecer o sea a ver qué tal igual se crece igual os digo que igual os digo que igual ahora pilla el whiting y lo revienta y me cae a la boca ojalá o sea nada me pondría más contento pero me parece que es pronto para darle para darle ese papel de mega ultra favorito no hombre no es la mega ultra promesa sí confirmamos pero como promesa todavía se tiene que cumplir si no mira lo que pasó con Gonzo en la nacional mexicana a eso me refiero el siguiente no es para nada favorito debuta en una nacional aunque el año pasado estuvo en la fase previa esa que se hizo el mismo día y para mí es uno de los mejores representantes del underground barcelonés de un estilo que no se lleva nada en batallas que es ese estilo tan sincero tan rapero y tan poco digamos ingenioso o de confrontación digamos de ese plan pero que a mí me gusta mucho que esté creo que hizo una prueba de selección excepcional y que veremos si consigue hacer algo en una nacional en la que a priori no es nada favorito y ese es reúno lo que he visto lo mantengo vasto el rap no es vuestro el rap del mundo y el mundo es esto entiende el headshot el objetivo vivo haciendo flows y contenido el sonido pato perfecto oye sefo hoy voy a hablarte de eso de lo mal que está el mundo y de que me crujen los huesos has visto el universo has visto todo que denso si me explico no lo veo y si te he visto no me acuerdo así va el ser humano loco no nos ayudamos loco nos quedamos locos del coco nos desplazamos nos vemos en la cabeza de puerta abrazados y quien nos abraza la soledad no está a nuestro lado yo tengo un frío pienso ir del palo es mi minuto libre pa dejarte claro que me siento libre como rapper y como ser humano los meto en un tupper y los tapo a mañana hasta temprano pírate a tomar por donde te pire el aire al fin y al cabo el freestylers a los cuales les cuesta dar no me quiero demasiado centrar en una temática sino en la música que se olvida sin más ¿qué pasa con Reuto? pues lo que veíamos que tirándose un free libre es un escándalo pero luego batallando necesita como encontrarse muy bien yo creo para batir a gente que yo creo que batallando tiene muchísimo más rodaje y muchísimo mejor enfoque sobre todo que él en una competición como la que va a pasar aunque es una Red Bull aún y así me parece un buen candidato de un estilo distinto y creo que puede tener un buen papel pero dudo mucho que pase de primera ronda a no ser evidentemente que le toque enfrentarse con con alguno de los que también creo que aspiran a priori a eso vamos con la siguiente candidata que es Sara Socas que llega en su mejor momento recién ascendida FMS suplicio pero yo a nadie suplico porque yo reparto mi arte siempre a domicilio correos correos de la fila Sara viene para quitarte la vida porque tiene la rima y es por eso me siento fuerza en la naturaleza porque soy como un diamante por mi dureza y por mi pureza no hay manera que puedan rayarme no hay manera de que puedan llevarme a otra parte por supuesto que soy un diamante no Leonardo DiCaprio no voy manchada de sangre y por ello yo me merezco el lugar en el que estoy aunque me ponga nerviosa adelante los beatboys porque es muy difícil permanecer en donde estoy y más difícil es tener mi mente y ser quien yo soy y por ello es que cada día me supero me sublevo esto parece una carrera de relevo donde yo pongo ovarios donde ellos no ponen huevos estoy en los escenarios y aquí vamos de nuevo evidentemente no es favorita la veo cayendo o en primera ronda o en cuartos seguramente contra un contra un favorito pero ha mejorado tanto que puede pasar cualquier cosa además tengo la sensación de que seguramente sea un año en el que lea las situaciones ya con mucha más madurez y mucha más experiencia que las anteriores porque viene de comerse toda la fase de ascenso a FMS y estoy seguro que está mucho más preparada emocional psicológica y deportivamente para el evento veremos que sucede veremos que sucede pero para mí Sara puede darnos seguramente su mejor versión y eso ya indiferentemente de si me sirve para llegar a una semis por ejemplo o algo así lo que seguro que ha de servir es para por fin callar bocas y dejar de lado ya toda esa meña que no soportan ver a una mujer hacer cualquier cosa que les gustaría hacer a ellos y no estén haciendo entonces simplemente eso a gustísimo conquistar y esperamos que la rompa la verdad vamos con el siguiente que este favoritísimo y de hecho creo que un mes antes sería infinitamente más favorito que ahora ¿por qué? porque justo viene de dos eventos con la vuelta del público que no le han sentado nada bien se ha puesto a chillar ha descontrolado se le ha visto infeliz el mismo ha declarado no estar con mucha ansiedad y mucho pánico pero que si realmente se quita esa carga de la mochila es uno de los máximos favoritos para ganar esta nacional con esa carga para mí baja un escaño si vuelve a estar con la mente nublada y con ansiedad y con pánico que eso joder es algo que es una lástima pero que nos puede pasar a todos podría quedarse podría quedarse en unos cuartos o en unas semifinales de lo contrario aspira a ganar 100% habla de pibas hermano lo siento no tengo que dice mi amigo sinceramente me tuvo que dejar por todo lo capullo que he sido pero estate atento a mi amigo porque si dañas a la persona que más he querido imagínate lo que sería capaz de hacer una batalla contigo nunca hacer nada te pardo en el pico en estilo lo estás demostrando parece que vienes dentro del grado desencadenado como el de este llango habla de tu ex de tu ex mejor que de eso no estés hablando tu ex tiene puesto un tema de tasas pepas que cuando la llamen lo siga escuchando pero que me vienes a contar si fuera por las veces que te follo sobre el micro hasta ser día transsexual pero que me vienes a contar yo te enseño del arte que tienes de mi foco fenital porque soy capaz de ligarme en pibas y practicar es eso sin el genital si tiene el día a nivel no sé si tiene el día porque él tiene el día siempre pero si no se ve superado por los nervios el miedo y el pánico que le tiene al público favoritísimo y vamos con Tirpa otro de los más favoritos sin duda alguna para mí un poco menos que los que he citado antes o sea para mí los tres tres así más favoritos a mi gusto por la expectativa que tengo yo son Blon que creo que es el año en el que pasa algo que él necesitaba que es llegar sin presión o sea creo que eso le va a venir muy bien Gathir y Mena para mí esos tres son los más favoritos justo inmediatamente por debajo estaría Tirpa ellos lo saben soy el capitán Levi lo empiezo a decapitar porque a distancia Levi yo no soy débil soy un demonio más bien débil les tengo mueve el cuello como un partido de tenis ellos lo saben yo en el rap siempre te rompo mil por eso pongo el propofol en microfon dos mil millones de flow distintos cuando saco dos esquís lo esparto a la cabeza igual que raquetas Djokovic suena fácil bobo como los jodo teniendo cualquier estilo y dejándolo en el lodo siempre han subido muy rápido pero han caído solos me recuerdan a el tenis porque es el golpeo del globo lo dejo fácil mejor que lo extingan yo pillo el rap y mejor que se finjan los ratos ya no pueden la nacional gana el Tirpa y ni bolas como mis pusnaim muy cerca de la línea Tirpa para mí de lo mejor que nos ha dejado este año o sea tengo mis dudas Tirpa después de hacer tan tan buen papel en la Inter ¿le va a sentar bien o le va a sentar mal? si le sienta bien espectacular si le sienta mal demasiada presión quizás no lo sé para mí candidato a semifinal es 100% incluso a una teórica final pero bueno Tirpa favoritísimo y el que viene que creo que ya es el último del vídeo otro que bueno este sí que para mí no es candidato a ganar y mucho menos pero sí que a dar un buen papel y para mí puede llegar a cuartos y darle batalla como ya hizo en la edición anterior a uno de los grandes pero repitió gol ahora carece de fallos pero no muestra su error ¿quién fue que le volvió? tú el niño tortilla yo soy quien la puerta le dio se rompe la sartén pero no me pueden parar la velocidad de un tren no la puedo comparar en ese momento mi forma de pensar con la velocidad de balón no la andar el polar esplén vaya deficiente no hay polar un asesino no me hagáis mucho caso con la hora estad atentos a las redes de Red Bull Batalla no estaré yo de comentarista este año lo siento mucho pero me pillan un viaje a Londres habrá un equipazo será en el Wizzing Center con público ha pasado muy bien disfrutadlo y que rellen la bolsa y que rellen la bolsa